Nos acompaña David César, autor del gol de Cantri que le dio la victoria. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un partido complicado. Pudimos meter el gol y sacar tres puntos para seguir peleando en la apertura. Bueno, siendo el segundo encuentro, ¿cómo se viene sintiendo Cantri en lo que es esta apertura? Bien, el primer partido nos costó porque era un cuadro nuevo. Empatamos 3 a 3 y ahora de a poco nos vamos encontrando dentro de la cancha y se van dando los resultados. Fue un partido muy cerrado, que se definió por un gol, pero nos decían que fue un golazo. Cuente usted cómo fue. Sí, Martín ahí, el lateral izquierdo, me metió un paso entre línea y la pude parar de derecha y después le pegué con zurda y se dio justo el emboque al arco. Y está muy contento por el gol y vamos a seguir así. ¿A quién le dedica el gol? A mi vieja que estaba ahí, que justo se dio y se lo dediqué por el día de la madre. Bueno, por ese golazo se va a llevar el premio centenario. Felicitaciones. Muchas gracias.